Son socios de SQM, por lo tanto, lo que se plantea tiene que ver con una solución y una resolución que tienen que hacer entre ellos. La verdad que nosotros tenemos un mandato a Codelco y Codelco tiene que cumplir el mandato que corresponde y que ha realizado el presidente de la República. Yo creo que aquí es un ruido que ellos tienen que resolver, ellos ahí tendrán que resolver estas críticas que se están realizando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.